Mi nombre es Penelope Vara, soy de Venezuela y actualmente vivo en Cape Porter. Me enteré de latino por Facebook y mediante Facebook lo localicé por cable y a partir de ese momento no he dejado de verlo, me encanta. Oh, imagínate, para mí es un orgullo, un placer hacer el cake para aniversario octavo de latino. Imagínate, orgullosa, feliz, contentísima. Nació la idea para hacer el cake aniversario de latino, porque me enteré del aniversario y me comuniqué con el personal de latino a ver si tenía la oportunidad de que conocieran mi talento. Y bueno, gracias a Dios me llamaron, respondieron mi correo y aquí estoy. Yo pienso, creo, y valga la redundancia, estoy segura de que mis torres son especiales porque la hago con mucho amor, primero y principal. Son diferentes porque me gustan el estilo innovador, nuevo, jovial, con sabores latinos. Nuestro sabor casero latino, pero que sea una creación custom arcade y entretenida. Y quería que latino y potente. El concepto general del cake que voy a hacer para latino es una sorpresa. Pero el concepto es lo que transmite. Yo capto la idea de los programas cada mañana y ellos transmiten frescura, felicidad. Va a estar una torta bien colorida, va a ser un cake, del sabor, de aquella cosa que tenemos en latino que no sabemos qué es, que yo todavía no sé qué es, pero aquello especial. En eso se va a caracterizar el cake. Los ingredientes básicos del cake lleva huevos, harina, mantequilla, ron, un poquito de licor, polvo para hornear, lo básico de un cake. Y sobre todo, la esencia especial, mucho amor. Yo estoy haciendo cake desde hace un año aproximadamente. Un día regresé de mi iglesia, una predica que dio mi pastor de los talentos y los dones. Y yo no tenía ningún talento y ningún don. Me sentía que yo no estaba haciendo nada. Y ese día le pedí a Dios que yo quería que me diera un talento, un don. Y Dios me lo concedió porque inmediatamente aprendí a hacer, a elaborar los cakes en una manera impresionante, en tres horas y viendo revistas y programas de televisión. En un año, un año, un año haciendo cake. Les envío un cordial saludo, felicitaciones a Carlos de Mayela por su octavo aniversario. Besos, abrazos, se les quiere mucho. Y esperando que le guste el cake que con mucho amor les hice para su aniversario. Besos, abrazos. Que Dios lo bendiga. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Y esta es la maravillosa creación. La creación de Penedo Pevara, que también celebra con nosotros nuestro octavo aniversario y que le ha puesto un toque de color, de buen gusto, de categoría. En fin, los elogios son pocos para tu trabajo y para ese talento que como lo compartías en la historia, te lo dio el señor. Y que mira hasta dónde te ha traído. Sí, primero y principal, él por delante siempre. Así es. Penélope, bienvenida a la familia de Latinos al Día. Como ves, es una familia muy numerosa. Y nosotros, yo como imagínate. ¿Me prometiste? Lo prometí. Ella me dijo, no voy a llorar en el día de hoy. Le dije, bueno, lo vamos a ver más tarde, pero está emocionada obviamente por el programa. Pero mira, una compatriota que nos escribió a través de Facebook y que se ha integrado a nuestra familia. Viniste en compañía de tu hija también. Desde que Coral y que tal las pasaba en el programa. Súper emocionante, un ambiente fabuloso. Me encantó la, o sea, todo. Y me siento muy orgullosa, como lo dijo Carlos. De verdad, tener una compatriota dentro de nosotros. Y que solamente con un año se puede hacer una creación tan maravillosa. Porque lo más importante es el amor con que uno haga las cosas. No importa lo que haga. La perseverancia es lo que siempre nos lleva al éxito. Una vez más, otro testimonio viviente de que cuando se quiere, se puede. Sí, eso no. Y con la ayuda de Dios, lo que nos propongamos en la vida, se puede conseguir. Una muestra es este programa. Una muestra es el talento de Penélope y el sueño de todos nuestros amigos en el suroeste de la Florida. Y de ustedes, nuestros televidentes, que confían día a día en nuestra labor para informarse, entretenerse y pasarla bien. Así es, Carlos. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a ir a una pausa, pero la fiesta no termina. Seguimos en celebración porque estamos festejando nuestro octavo de los años. ¡Ocho años de latino seguida! Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Ve latinos!